Hola, me llamo Rosario y tengo 28 años. Estoy casada, mido 1.70 y peso 56 kilos. Soy de piel clara, pelo castaño, caderas bonitas y cutis impecable. Tengo ojos color miel, con mucho carácter, humildad y belleza. Todo comenzó con las inclinaciones de mi esposo. Le encanta verme con minifaldas ajustadas, botas de tacón alto de todos los tonos, muy femenina. Uñas largas, pantalones cortos con aberturas, ropa siempre ajustada y blusas o tops transparentes y el pelo suelto. Al principio, me daba pena vestir así, pero con el tiempo me acostumbré. Debo admitir que a él le encanta que me miren otros hombres y soy bastante coqueta por naturaleza. Me regala cada semana tres pares de botas sexys con tacón de aguja. Lo que me ha convertido en objeto de deseo de sus amigos y de la envidia de sus conocidas, algo que me encanta. Pues me encanta ser el centro de atención. Antes no tenía trabajo, pero él me ha convencido para que lo consiga. Un día en la cama. Teniendo intimidad. Siempre con una película de adultos, la fantasía de mi esposo era que tuviera el delicioso con otros hombres. Al principio, cuando manteníamos relaciones, me sentía incómoda, pero su imaginación era increíblemente vívida. Cada vez que manteníamos relaciones, conversaba y soñaba despierto con que yo le fuera infiel. Después de experimentar múltiples deseos, empecé a contemplar que algún día aceptaría su oferta. Cada vez que salíamos y él me exhibía, la idea de ver hombres increíblemente atractivos me excitaba mucho y fantaseaba con hacer todo tipo de cosas con ellos. Me avergüenza admitir que empezaba a disfrutar de verdad. A menudo sueño, con tener una gran experiencia en el trabajo, donde pueda tener el delicioso con mis supervisores y compañeros. Me llené de valor, y le pregunté a mi marido, que si le gustaría que se cumpliera su deseo. Él se levantó bruscamente y yo esperaba que se enfadara. Pero en lugar de eso me preguntó si quería hacerle ese gran favor. Le dije que sí, aunque lo deseaba con toda mi alma. Entonces me propuso que buscáramos trabajo por internet y me dijo que yo tenía una licenciatura en contabilidad. Que no había puesto en práctica desde que me casé. Lo hicimos y añadimos una fotografía a mi currículum. Al cabo de dos días, revisé mi correo electrónico, y en el anuncio se leía que una empresa que pretende desarrollarse, busca un contador a con las cualidades enviadas a esta oficina, salvo un detalle. Debe poseer una amplia gama de cualidades, tener un aspecto atractivo, con una buena conducta, y debe estar cómoda con su ropa, tener un horario flexible, y no tener problemas para viajar, cenar, y socializar con los clientes, y recibirá un salario acorde con sus capacidades. Informé a mi marido de la situación, y el encantado me dijo que lo discutiéramos más a fondo. Entonces me puse al teléfono. Y hablé con una mujer, le dije mi nombre y mis datos. Y me dijo que leyera las condiciones y actividades completas, estuve de acuerdo, y me dijo que fuera a la dirección especificada, y que fuera muy seductora. Esta es una de las condiciones. Mi marido asintió con la cabeza aceptando, y le dije a la señorita que aceptaba, y pregunté que si podía llegar en dos horas, y me dijo que sí. Que me esperaba en la oficina. Mientras me bañaba, mi marido eligió con impaciencia mi atuendo, y estaba un poco ansioso por lo que imaginaba que podría ocurrir. Cuando salí de la ducha, mi ropa y mis adornos estaban colocados sobre la cama, era una tanga y un sujetador de cuero negro, medias negras con liguero, pendientes y un precioso collar de plata que mi marido me regaló porque aparecía en una película para adultos. Me había puesto un conjunto ajustado de licra y cuero con escote delantero y trasero, que tenía un recorte irregular en los laterales. También había puesto un par de botas negras de charola hasta la rodilla con tacón de aguja y un bolso de mano con una caja de preservativos, un teléfono móvil, cigarrillos, gel, un cepillo de dientes y otros maquillajes, incluido un pintalabios brillante de larga duración que nunca se borraba. Cuando terminé, me había convertido en una mujer muy deseable a los ojos de muchos hombres. Cuando me despedí de mi marido, me dio un beso apasionado y me pidió que me lo pasara bien y que no me preocupara por la hora. Solo quería que le avisara cuando llegara, independientemente de la hora, y si volvía de buen humor, haríamos algo delicioso. Cuando llegué al lugar, estaba nerviosa y entusiasmada a la vez, pero dispuesta a dar lo mejor de mí. Como de costumbre, las miradas de los hombres que me rodeaban me inquietaron. Me acerqué a la secretaria y le dije que estaba allí para la entrevista de trabajo. Me pidió que esperara un poco y, cuando estaba a punto de sentarme en una silla, me di cuenta de que había más de 30 chicas muy guapas que habían acudido con el mismo propósito. De repente, apareció el entrevistador, que resultó ser el dueño de la empresa. La secretaria le dijo que yo acababa de llegar. Le pidió que despidiera al resto y, mirándome directamente, dijo, creo que he encontrado lo que buscaba. Me cogió del brazo y me condujo al despacho. Me dijo que me sentara y me pidió mi currículum. Lo leyó mientras me miraba atrevidamente de pies a cabeza, lo que en realidad me gustó. Luego me preguntó si estaba casada, a lo que respondí afirmativamente. Me dijo que el puesto era de relaciones públicas y requiere a alguien con un horario flexible, que esté dispuesta a viajar durante días, a socializar con los clientes cuando salen a comer, e incluso a acompañarle a él y a otros jefes en sus salidas, en pocas palabras que esté dispuesta a todo con ellos. Me informó de que cumplía los demás requisitos estéticos y físicos que exigía y que debía seguir vistiendo tan seductoramente como hasta ahora. Luego mencionó que el salario era de 40 mil pesos mensuales, además de una bonificación de 20 mil pesos por negociaciones exitosas. Además, me quedaría con las propinas de los clientes, que solían ser bastante generosas. Dudé un momento, pero al final acepté. Para celebrarlo, me presentó a dos de los socios y me hizo mi primera prueba. Le dije que estaba bien. Salimos del edificio y fuimos a un bar, donde empezamos a beber y a bailar. Ya bastante ebrios, nos volvimos más apasionados y una persona me agarró la pierna y yo respondí de la misma manera. Entonces uno de ellos empezó a besarme, pero los otros dijeron que querían marcharse. Dije que no y besé y acaricié a cada uno de ellos. Luego salimos del bar y pasé un rato maravilloso con cada uno de ellos en el vehículo, hasta que llegamos a una casa increíble. Cuando entramos en la habitación, yo estaba un poco alterada por lo que había pasado, así que me peiné y me perfumé, sintiéndome realmente excitada. Cuando estuve lista, intimamos durante toda la noche. Después de pasar la noche con mis clientes y el jefe, me llevaron a casa al amanecer. Fuera de casa mantenía una relación íntima con mi jefe para mostrarle mi agradecimiento. Cuando entraba en casa, mi marido me estaba esperando. Me besó a los labios y me dijo que era obvio que había tenido una noche ajetreada y eso le éxito. Fuimos a nuestro dormitorio y tuvimos un encuentro sexual increíble que no se parecía a nada de lo que habíamos tenido antes. Le detallé mi emocionante viaje, algo que normalmente solo existía en mis sueños pero que esta vez se hizo realidad. Desde entonces, mi trabajo implica salir con clientes y jefes, lo cual es habitual. Me encanta ser la compañía de todos y me pagan bien. Tengo muchas joyas e incluso un vehículo de lujo. Mi marido está alegre y yo aún más contenta. Me encantaría compartir el resto de la historia y la increíble experiencia con los amigos de mi marido. Incluso con gente desconocida y lo más destacable, con las amigas de mi marido que les relataré en otro video. Confío en que sepan apreciar esta historia que fue el inicio de una vida placentera y un matrimonio cargado de sabor y zapatos de tacón. Que como dije al principio nunca me los quité, menos para tener deliciosos, han sido mi amuleto de la suerte ya que tengo más de 200 pares. Suscríbete, comenta y dale like si te gustó este relato. Hasta el próximo video.